Dijo nuestra compañera Raiza, hay personas que son de éxito, que se dedican a alentar, a ayudar, que nacieron y decidieron salir de ese bloque, salir de lo normal, de lo acostumbre. Personas que de una piedra construyeron una casa. Nosotros hoy queremos hacer un reconocimiento especial y en este entremés entre conocimientos, exhortaciones y canciones, queremos reconocer la labor de una persona que ha ganado también el reconocimiento de muchos. Su presencia en escenarios políticos, empresariales y su labor emprendedora y sobre todo su labor humana hacen de este ser humano merecedor de este reconocimiento. Esta persona llegó a Hato del Yaque en 1983, por allá cuando solo habían piñas, ¿verdad? Entre las carencias de transporte y las carencias de agua, su primer negocio fue una pequeña cafetería que más tarde se convirtió en un colmado. Bajo la crianza de una humilde pero muy inteligente familia, fue orientada en la fe y sobre todo enseñada a nunca rendirse. A pesar de ser mujer, logró colocarse justo al lado de los hombres. El trabajo ha sido su mejor carta de presentación. Está con nosotros y para quien pido un fuerte aplauso, la señora Carmen Núñez. Venga con nosotros, invitamos también al señor Manuel, venga, aparece por aquí, al señor José Enrique, venga. También nuestra dama invitada, Hilda, por favor. Queremos entregar, pasen ustedes. Queremos entregar este reconocimiento especial a una mujer que transita por nuestras calles cada día, que ustedes la conocen. Y señores, el que no le debe, vamos, aplaudan. Y como dirían en los soberanos, ¿verdad? Que hable, que hable. Soy de poco hablar, pero sí muy conocida en Atodiyaki. Soy fundadora desde 1983. Pues bien, como le estaba explicando la joven aquí, cuando yo llegué a esta comunidad, les voy a contar un poquito, porque aquí hay muchos que sabemos, porque somos fundadores. Todos sabemos que aquí era bien difícil la vida. Aquí no había transporte, aquí no había trabajo, aquí no había agua. Era bien complicado. La pista era piedra, mucho polvo, y yo decía, wow, pero venimos del hoyo de Bellavista, de Santiago, como refugiados a Atodiyaki. Pero un día Atodiyaki cambió. ¿Cuántos años han pasado? 17 y 19 serían, ¿cuántos? A ver si tú estás en esto. 36 años. Había un grupo de jovencitos aquí, que la vida era bien difícil para ellos. Yo diría buscar 5 y 10 pesos. Pero un día yo dije, yo voy a buscar el progreso también a Atodiyaki, ¿cómo lo busco? Yo recuerdo que cogí una lata de aceite y la compré un colmado. Yo creo que me la regalaron aquí. Y se ancochaba 200 huevos diarios para mandarlos a vender. Yo no lo vendía, pero había unos cuantos muchachitos que ojalá estuvieran aquí. Que el cartón de huevo costaba 15 pesos, y ellos hacían 30. Y yo le daba al azar el limón y el cartón, compartan los beneficios para los dos. Nos ganábamos 15 pesos mitad por mitad. Eso es ser emprendedor. Entonces, luego yo puse una cafetería y vendía, yo diría, pan con mayonesa y jugo hecho por mí. Se llamaban Carmen Jugo. Me puse famoso en esos jugos. Porque si usted vende hielo y lo hace con agua limpia, usted se pone famosa. Y si vende helado y lo hace con agua limpia, también se pondría famosa. Entonces, comencé a ver los jugos y la tostada. No pronto dije, pero ya tengo 28 años, tengo dos hijos y tengo que echar para adelante. Entonces, puse un colmado. Y en el colmado puse un restaurante y busqué una señora, que se llama Mayra, que trabajó conmigo muchos años. Y ella era la cocinera, pero yo le daba el punto final a la comida. Todavía lo hago. Tengo mi punto. Pero un día, no muy tardío, soy bonera de la zona franca y pueblo nuevo. Era muy difícil. Yo con dos niños pequeños. No tenía casa. Y la vida era muy complicada. Y venían los padres muy pobres, pero sí con mucha educación. Y viene un viejo amigo y me dice, wow, por una mujer como tú, tan luchadora y trabajadora, ¿cómo te dedicas a trabajar así en la calle con tus niños en la mano? Digo yo, por mis compromisos personales que tengo, por mis hijos. Y él me dijo, ¿no te gusta otro tipo de trabajo? Y le dije, lo que más me gusta es ser prestamita, así me llaman, 19 años. Son las prestamitas datos de Jack, que yo diría que no por alabarme, pero la más conocida. Carmen, la prestamita, me conoce todo el mundo. Y como decía ahorita la joven emprendedora, yo soy una emprendedora. Y tengo para decirle a esta juventud que está aquí, que sí podemos, que si queremos, podemos. Si usted pone de su parte, usted busca el progreso. Porque cuando yo comencé, yo le decía a mi contable, porque puse un contable, wow, cuando yo esté cobrando 8 mil pesos de pago mensual de los clientes que me venían a pagar, yo me voy a sentir bien. Y después iban 20, después iban 30, después 40, después 50. Mi secretaria, que desde que empecé está aquí a mi lado, está por ahí alante. Yo le daba 300 pesos semanal. Y yo ganaba 500. Y teníamos una contabilidad ahí arriba de la mesa, con lo fuera de la abecedaria, de hasta terminar. Y así era que llevaba a los clientes. Y un día yo le dije, pero vamos a hacer un préstamo de reserva, que reserva me puede aprobar un préstamo. Y yo voy ahí al banco. Y vinieron y me evaluaron, me vieron ahí, chequearon y todo, y vieron mi local. Y me dijo, ¿cuánto es que necesita Carmen? Yo dije, bueno, con mi presencia nada más. Y pueden preguntar a la gerente del banco, que fue la que me aprobó el primer préstamo, cómo yo inicié. Y ustedes no lo van a creer. Yo tengo nueve empleados. Y mis empleados son como mis hijos. Tienen 15, 18, 13, 12. Y la última que tengo tiene cinco años. Y usted va a decir, en acto de ir, ya que, ganando sueldo como tú le pagas a cada uno de ellos. Y no lo digo por hablar, lo digo porque de corazón. Yo busco para resolverle el problema a cada una de esas madres, que entraron allá siendo niñas, estudiando en la primaria, y muchos de ellos llegaron a la universidad. Y yo me siento agradecida. Y le digo, luchen y defiendan los derechos de este negocio, para que nunca calga. Esté yo o no esté. Y hoy en día, mi empleada confidencial, mi empleada que me resuelve, la empleada que me ayuda, la que ella siempre está al frente, Fania Tagracia González Núñez, yo le pago 40 mil pesos mensuales. Ustedes dicen, eso es mentira. Sí, se lo pago porque se lo gana. Mi otra empleada, la contable, yo le pago 18, a otra le pago 15, a otra le pago 15, a otra le pago 22. Y al portero que me da la puerta, también le doy un suerdito. Quincera, la que me ayuda con la limpieza, también le doy un suerdo. Y hasta los niños que me hacen mandado, tengo una tan de la mañana y una de la tarde. Y a estos niños también yo le doy su beneficio, todos los meses, de dos mil pesos a cada uno. Y le pago su liquidación, le pago sus vacaciones. Y también le tengo seguro médico, desde el home hasta el materno, la Coromina, Centro Médico Cibao. Y cada una de ellas aquí, tengo una microempresa para todos ustedes. Para decirles que las mujeres sí podemos luchar, igual que el hombre, y hacia el progreso. Porque podemos. Y yo tengo para decirle a ustedes, que yo no tenía local. Pero el Banco de Reserva me aprobó un préstamo y yo recuerdo que yo hice ese local con mucho sacrificio bajo deuda. Y se lo juro por la vida de mis dos nietos que tengo ahí alante, que yo no lo doy ni por 10 millones con tal uno encima de otro, porque de ahí despenden todos mis empleados y mucha gente de esta comunidad. Porque cuando todos los que están aquí necesitan de mí, desde una franja hasta un motor, con una orden, yo doy un derecho desde aquí, les mando a decir, allá a la compañía de motores, entréguele un motor, y eso me llena de satisfacción, que una palabra mía vale tanto. Cuando quiero un extra crédito por teléfono, mi secretaria lo autoriza, necesito un millón, y póngamelo en la cuenta, que lo necesito, y el banco me lo aprueba. Por eso yo le digo a ustedes que continúen, que luchen, que vayan hacia el progreso, porque toda la mujer que quiere ser independiente se llama Sí Puede. Y dice una canción, mi amor, que yo soy mujer, óyela, ya que todos estamos cantando, déjame cantarte la de la mujer un ratito. Yo soy mujer y tengo dignidad, no aguantaré, no aguantaré abuso ni maldad. Por eso yo vengo hasta aquí, en marcha de justicia, llegar a la libertad. Toda mujer que quiera compartir, alza los brazos y grita que sí, que sí. Raiza tienes competencia. Señores, no pudimos leer la placa de nuestra querida Carmen, por ser una mujer emprendedora que ha crecido dentro de su misma comunidad, enviando un mensaje positivo que inspira y motiva a miles de personas con su ejemplo de superación, que cuando se quiere, se puede. Dado en la ciudad de Santiago, en Hato del Yaque, a los 12 días, el mes de abril de 2019. Firmado por nuestro anfitrión de la noche, Manuel González. Doña Carmen, ¿me llevo la placa? Ah, pues téngala, toda suya. Gracias. 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 Gracias.